... ... Mirá lo que es esto, que equipete... ... ¡Holi! ¿Me lo presentás por favor? Voy a presentar, esta secuencia. Uy que serio, mirá que está. Esto va a ser 4G. Cuatro generaciones que vamos a hablar de distintos temas... ... la generación de los 50K... ... con Tommy D'Amster... ... la generación de los 40K con el señor... ... recién cumplidos. y la generación de los 30 con la enseñada Barbie Fernández y vendría a ser la generación de de los 20, el más joven de acá, de esta cuestión vas a tener un laburo, te tenés que enseñarle a estos dos y ella también, a mí, muchas cosas mirá, yo te voy a decir algo muy profundo ay Dios, qué miedo vas a tener un gran laburo un gran laburo y ella también vamos a entrenar acá, a mover las cachas, dale Tommy vos te aseguro de que estás por hacer vamos a bailar un poquillo vos te aseguro que no tenés ganas de volverte sin palabras bueno, ¿cuándo arrancan? lunes, 11 de abril de 20 a 22 horas 107.5 y cómo es él en qué lugar yo te tengo que cantar una de Duki la de qué más vamos a cantar ¿de dónde? ¿estos son TikTok? me voy ¿es un TikTok? vaya mecerra ¿sabe lo que es un TikTok? está perdido Tomi cree que es el reloj TikTok, TikTok no, no, no hablemos mal de Tomi ahora que se fue es una generación perdida no, no, no Tomi, que gran tipo gracias, gracias lo quiero lo quiero lo quiero mi mamá es re contenta que haga un programa con vos que feo, ahí te mató ahí te mató como te dice mi mamá que tiene 30, 35 todas enamoradas todas enamoradas te matan con eso bueno es nuestro público mira, yo te voy a decir algo el Divo, el Divo del programa vas a tener mucho laburo mucho laburo mucho laburo salto chicos gracias gracias gracias